¡Vallita! ¡Vaya ya! ¿Qué tal, amor? ¿Hola? ¿Cómo estás, Gordi? ¿Cómo estás? ¿La chapaquita? A ver, Gordi, nos vamos a mover un poquito, ¿vale? Y te va a dar el sol ahora. Ya está, mira. ¿Te levantas? A ver. Vamos a arreglar un poquito. ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita o no? Hay que beber agüita, vaya. Que va a ser mucho calor. ¿Quieres corazón? Venga, un poquito. A ver. Toma. ¿No quieres? A ver un poquito. Ahora. Agüita, agüita. ¿Quieres? Muy bien. Sí que querías, ¿eh? ¿Qué calor? ¿Qué calor? Ahora te pongo el ventilador, ¿vale? ¿Qué rica el agua? ¿Ya no más? Me empujas. Me empujas como el trito aquí. El agua. Un poquito más. Un poquito más. ¿No? Ya no quieres. Muy bien. A ver. ¿Estás aquí bien, verdad? ¿Estás aquí bien, verdad? Seguro que no quieres más. Un poquito más. A ver, bonito. ¿Rapá? ¡Gracias!